Y déjenme decirles, señores, que aunque lo conocemos porque es un gran actor y ha participado en diferentes historias, en el teatro, en el cine, en la televisión, ha hecho de todo, su faceta como cantante comienza a despegar y va muy bien. Y lo hace aquí, completamente en vivo, en Sala del Sol. Bienvenido, Diego Amos. ¡Bravo! Muchas gracias por esta presentación. Un gusto tenerte por acá, hombre. No, el gusto es todo mío. Muchas gracias por invitarme. Un gusto tenerte aquí, Diego. Bueno, primero quiero presumirles que lo conozco, miren, desde chiquito, porque es su mamá y yo somos amigas. ¿Ah, sí? De verdad. Y qué gusto tenerte, Diego, porque estás estrenando canción, aparte apoyado por este grupazo, Los Nebulas. Nebulas, hombre. ¡Qué cosa! ¿Qué te puedo decir? Son mis hermanos y aparte productores, trabajo con ellos, entonces muy feliz de presentarles mi nuevo single que se llama ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Ya está en plataformas digitales y también el video. Bueno, el video no lo pudimos presentar live porque está un poco fuerte. ¿Ah, sí? Sí, pero se pueden meter al canal de YouTube a verlo. Creo que es un video bastante arriesgado, pero que trae una propuesta interesante. Diferente. Sí. ¿Cuál es el nombre entonces? Porque ahorita me voy a meter el teléfono. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Conste. ¿Nos los vas a cantar ahorita? Claro que sí. Bienvenido, hermano. El escenario es suyo. Bienvenido, maravilla, Diego. Felicidades. Gracias. Toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Con ustedes, señores. Diego, ¡avos! Quédate soñando así No espero, puede ser gentil Atrapar al cielo ¿Dónde nos está la raíz? No me importa Salta al vacío si es contigo Desatemos Un encuentro violento dejando atrás el miedo No, 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 no. No, no, no. Y desnudando la verdad Desartes la electricidad Vidos en peligro Adictos a un juego mortal No, no me importa Salta al vacío Si es contigo Desartemos Un encuentro violento Dejando atrás el miedo Oh, 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 oh No, oh, 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 oh No, no, oh, oh, oh ¿Y qué me queda? Lucha de poder Guerra con la piel Alguien va a caer Espasmos de calor Me aferro a tu dolor Ya sé a dónde voy No me importa En tu mirada me perdí Tienes dominio sobre mí Tú podrías ser la quina Mi queen, mi team Pero tienes que saber quién eres No hay errores No hay segundo No hay vida No hay nada No hay nada Un día te vas a entender Baby Pero tu corazón es un mal Baby Es solo que te va a dejar Estar en la noche No sé si te va a dejar Ya sé si te va a dar No sé si te va a dar No sé si te va a dar Desartemos Un encuentro violento Dejando atrás el miedo Oh, 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 oh No, oh, 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 oh ¡Bravo! Diego, me parece increíble lo que acabas de lograr. Nuestra intención de hoy es emocionarte y has logrado emocionarnos, tocarnos el alma, tocarnos el corazón, felicidades. Lo acabo de ver, papá. Lo acabo de ver y se los recomiendo. ¿Qué te pareció? Está muy bueno. ¿Cómo que eres Diego Chinote? No, está bueno. Está buena la música. Oye, Diego, nos emocionaste tanto que nos gustaría que nos tocaras otra canción. Nos encantaría que nos cantaras, que nos deleitaras y así despide el programa. ¿Te gustaría? Me late. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Y felicidades. Oigan, nada más déjame decir una cosa, que vamos a regalar tres de tus discos vía Facebook, así que toda la gente ya sabe lo que tienen que hacer. Llévense este disco, porque está buenísimo, hermano. Muchas gracias, sí. Vamos a regalar tres discos, por favor. Comuníquense al estudio. Ahí estamos. Entonces, ¿qué nos vas a cantar? Entrégate. Entrégate. Perfecto, hermano. Y así despedimos el programa. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, Diego. Felicidades. Muchas gracias. 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 Entrégate. 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 El instinto se apoderó de nuestra razón. La temperatura aumenta en la habitación. La temperatura aumenta en la habitación. Impulso asesino, el humo y el vino. La noche se extiende. La noche se extiende hasta el sol y dame todo tu calor. La noche se extiende. El instinto se apoderó de nuestra odio. La noche se extiende hasta el sol y el vino. El maestro no sabrá de nuestra razón. El kafele no sabrá de nuestra razón. Let's take our photos, yeah Get ready for action Cause baby tonight we're gonna wait Hey, hey Aquí en el contrato Amor incondicional Aunque sea tan solo un rato Somos suicidas Vámonos pa' arriba Soy de adrenalina Oh, 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 oh Entrérate, yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Bravo Oye Me encanta que te pases por todo el caos Es una revolución Me fueron guiando, me fueron guiando Oye, así eres en la vida Siempre haces caos Un poquito, tal vez Qué bueno De eso se trata Porque sabes qué Hay que buscar las emociones Y los lograste emocionar a todos No, no, no Sudaron, Chupón, ¿qué tal? ¿Corriste? Ya no sabías ni para dónde se mueve el muchacho Estamos en vivo a través de Instagram Eso es súper emocional Sí, gracias Oye, Diego Qué buena onda, eres un súper artista Eres actor Has hecho cine, televisión, teatro Cantas, bailas Impresionante Muchas gracias Qué buena onda Mueves a los camarógrafos Ellos me mueven a mí, eh Me fueron guiando Esa es la cosa Nos emocionas Porque finalmente, como ya lo habíamos dicho Emociona Tenía nada mejor que emocionarse Arriba de un escenario Es energía en movimiento, ¿no? Eso quiere decir la palabra emoción Totalmente Entonces hay que estar en movimiento siempre Eso Oye, Diego ¿Qué viene? Este, pues bueno Tengo una fecha en marzo En el Caradura En La Condesa Ahí estaré cantando en vivo Con una amiga Andrea Ibarra Y bueno, este Les pido que le echen un ojo al video ¿No? Fue un trabajo de A ver, recuerden a la gente Por favor Sí, se llama ¿Qué me queda? Lo pueden encontrar en mi canal de YouTube Diego Amos Con Z Y bueno, estaremos regalando Hay un Cuatro de mis discos Perfecto Están firmados Entonces ojalá Mucha gente marque Gracias, gracias Bueno, así que vamos Nos vemos mañana ¡Emocionense!